Para el día de hoy vamos a dar una actualización de la información de los indicadores que hemos venido manejando para la epidemia. La información se encuentra actualizada hasta el fin de la última semana epidemiológica, es decir, hasta el 9 de mayo. Y como hemos venido reiterando en las últimas ruedas de prensa, los principales indicadores están relacionados primero con la capacidad hospitalaria, posteriormente con indicadores epidemiológicos y finalmente con disponibilidad y resultados de pruebas diagnósticas que miden sobre todo la capacidad diagnóstica. Para el día de hoy principalmente vamos a estar haciendo énfasis en algunas de las características de los casos severos y también de algunos de los conglomerados o focos principales de contagio que hemos venido observando. Esta es la información actualizada de la capacidad hospitalaria. Actualmente tenemos 46% de camas disponibles en sala de hospitales del MINSA y de la Caja del Seguro Social, 42% de las camas de cuidado intensivo donde todavía no se están contabilizando las del hospital modular y 67% de disponibilidad de ventiladores. Nuevamente, como hemos venido reiterando, aproximadamente desde el 10 de abril, el número de personas que se encuentran en cuidado intensivo por día han entrado en un número que se mantiene por debajo de 90. El número de hospitalizaciones también se ha mantenido por debajo de 300, que ha sido un patrón estacionario desde hace aproximadamente cuatro semanas. Esto es parte de las medidas de confinamiento y de cuarentena, que lo que buscan es obviamente asegurar la reducción de este índice de contagio. Esta es información con base en el estado clínico por grupos de edad. Algunos puntos para tener en cuenta que es información complementaria a la que ha presentado la doctora Lourdes. Lo primero es que el mayor número de casos se vienen presentando en población entre los grupos entre 20 y 50 años y que principalmente el mayor número de fallecidos se encuentran concentrados en los grupos de mayores de 60 años. Esto indirectamente nos muestra que obviamente mucho del índice de contagio depende de personas en los grupos de adultos en edad de trabajadores que pueden estar siendo contagiados ante la posibilidad de no poder cumplir con las medidas de distanciamiento físico y obviamente eso también favorece entrar en contacto en sus hogares con poblaciones de riesgo principalmente mayores de 60 años. Esta es información que también se ha preparado con el equipo de asesores. Muestra el riesgo relativo que existe entre los casos considerados como severos y críticos. Por casos severos y críticos lo que estamos considerando son aquellos que requirieron hospitalización, ya sea en cuidado intensivo o en sala general, mientras que los casos leves son principalmente los que fueron manejados en aislamiento domiciliario. Como les mostraba en la lámina anterior, el grupo de referencia que se ha utilizado es el de 20 a 39 años porque son principalmente población que se ha infectado, pero ha tenido un curso benigno de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá? Que sobre todo a medida que aumenta la edad, el riesgo de hospitalizarse o de tener un desenlace en cuidado intensivo va aumentando significativamente. Esto, como ustedes lo ven, en el grupo entre 40 a 49 años, cuando se compara con el grupo de referencia que es 20 a 39, es prácticamente dos veces mayor. En el grupo de 50 a 59 es tres veces mayor, siete veces mayor en 60 a 69, y para 70 y 80 es entre 10 y 12 veces mayor. Este es el indicador, ya pasando a la información epidemiológica, que hemos venido monitoreando el tiempo de duplicación. Como hemos mencionado en las últimas veces, este es el indicador a nivel nacional. Toma en cuenta los casos que se han reportado y de la misma forma como se reportó la semana anterior, se ha mantenido por encima de 20 días. Cuando tomamos la fecha de toma de muestra, es decir, la fecha en que se recolectó la muestra para ser analizada y confirmada de estos casos, lo que observamos en las barras es que obviamente ha existido cierta variabilidad. Las barras rojas, como mencionábamos, corresponden a días domingo donde la demanda disminuye y el número promedio que se tiene para los últimos siete días es ese patrón que ven ustedes en la línea naranja que corresponde también a una meseta. La información que se ve al final obviamente tiene esa caída, llamémoslo artificial, porque corresponde a la información que todavía está pendiente de actualizarse en la base de datos. Esto es nuevamente información actualizada hasta el 9 de mayo que corresponde al número de casos que son las que aparecen en la parte posterior de la lámina, que son los casos que todavía se mantienen activos, es decir, que están con un periodo todavía de menos de 14 días o que están todavía sintomáticos y que eventualmente son con los que es más importante mantener las medidas de aislamiento. Pero lo que vemos en la parte inferior son el número de recuperados clínicamente que obviamente van aumentando, reducen ya el periodo de contagio y permiten también lo que es la reintegración con sus labores cotidianas. La siguiente, por favor. Esta es la estimación que tenemos para el RT, el número reproductivo efectivo de esta semana. Como ustedes también observan, desde finales de las últimas semanas de abril hasta la fecha, se ha logrado estabilizar muy cerca del 1, que era esa meta inicial que teníamos al inicio de las medidas de confinamiento. Reiterar básicamente que este número reproductivo efectivo tiene tres cosas que lo influencian. Uno, obviamente el número de casos, pero también la tasa de contactos que cada persona puede tener, es decir, entre mayor número de contactos se tengan por no poder mantener las medidas de distanciamiento físico, va a favorecer que obviamente el índice de contagio aumente. Dos, el no usar medidas de protección, tales como mascarillas, lavado de manos, medidas de limpieza sobre superficies que puedan favorecer el contagio. Y el tercero, que es todavía el que estamos esperando, que es principalmente el uso de terapias que puedan reducir el tiempo de contagio o esa carga viral que pueden tener. Lo que observamos es que a nivel nacional, el actual, es decir, con la información hasta el 9 de mayo y tomando en cuenta la fecha de inicio de síntomas, que es la más cercana al contagio, se mantiene en 1.01. Cuando tomamos esta información basada en el número de defunciones y como hemos mencionado antes, las defunciones vienen retrasadas de los casos. Actualmente, la información de casos de pacientes que han fallecido, el tiempo promedio desde que fueron diagnosticados hasta que fallecieron, está en aproximadamente 10 días. Y esto quiere decir que fueron principalmente pacientes que fueron identificados, asistieron a los hospitales y tuvieron un desenlace, ya sea en unidades de cuidado intensivo o en salas hospitalarias para que fallecieran. Lo que observamos es que cuando tomamos este número para esta semana, está en 1.03. La semana pasada se ha mantenido en 0.85. El rango, que es lo que observan ustedes entre paréntesis, es lo que se ha mantenido de todas formas con un nivel un poco estable, aunque como podemos ver al final, para la semana del 9 de mayo, aumentó un poco. Y esto es sobre todo relevante desde el punto de vista de las defunciones y cómo vienen ocurriendo. Cerca del total de pacientes que son mayores de 80 años, cerca del 30%, es decir, casi uno de cada tres puede fallecer. Entre 70-79 es 15.4%, entre 60-69 es 9.4%, entre 50-59 es 3.3% y en los otros grupos de edad se mantiene por debajo del 1%. Nuevamente, esto es un indicador también que nos muestra la importancia de tener precauciones sobre todo con las personas que sean mayores de 60 años. y aún más que tengan algún factor de riesgo o enfermedad concomitante. Esto va a ser parte de lo que debe ser más relevante en los seguimientos que tengamos y es dónde se vienen presentando el mayor número de casos. Esta es la información de aquellos corregimientos que reportaron mayor número de casos entre la semana del 2 al 9 de mayo. Del total de corregimientos que tenemos, que son 679, solamente 23 reportaron más de 20 casos, principalmente en la región de salud de Panamá Metro, Panamá Oeste, San Miguelito y en Gunayala también tenemos dos focos. ¿Por qué es esto importante? Porque aquí es donde las actividades de vigilancia epidemiológica van a ser más relevantes desde el punto de vista de seguimiento y de muestreo de contactos. Y esto también es donde en algunas de estas regiones son las que más están influyendo en ese indicador a nivel nacional, que es el número reproductivo efectivo. ¿Qué es lo que se observa acá? Esta es la información cuando tomamos por región. En la parte inferior observan el tiempo de duplicación que se mantiene cumpliendo lo que se había mencionado, por encima de 15 días. En algunas regiones se mantiene por encima de 20 días y en esta semana incluimos el de Gunayala, que es el que aparece del lado izquierdo más alto, cerca de 1.4, seguido por San Miguelito, principalmente por un foco que se observa en uno de los corregimientos. Y ya a partir de ahí, tanto Cocle, Darien, Colón, la región metropolitana, Veraguas, Panamá Norte y Panamá Oeste y Panamá Este, se vienen alcanzando incluso el umbral por debajo de 1. La siguiente, que cuando lo comparamos con la semana anterior, solamente San Miguelito fue uno de los que tuvo un incremento, que son las barras que aparecen en amarillo comparadas con las blancas, que son las de esta semana. En Chiriquí hubo un pequeño aumento, sin embargo, se mantiene todavía en la zona de supresión, donde ese nivel de contagio se mantiene más bajo. Y aquí sobre todo reiterar que para algunas de las regiones, por ejemplo en Herrera, Los Santos, realmente todavía no se ha hecho una estimación porque el número de casos todavía no se mantiene reportando casos diariamente ni tampoco alcanzan a ser ni siquiera mayor de 50. Esto nuevamente es parte de la evaluación que tendremos que hacer para algunas medidas que son, como mencionaba la ministra Turner, asimétricas. Y por último, el número de pruebas reportadas y porcentaje de pruebas. Lo que ustedes ven en las barras es el número que se ha venido aumentando. Estos son reportes diarios. La línea amarilla que es ascendente muestra lo que es el promedio de los últimos siete días, donde se alcanza a alcanzar aproximadamente mil pruebas por día. Y en la parte inferior lo que muestra son las tasas de positividad. Como habíamos mencionado, hacia principios de abril era cerca del 30%. Para esta semana ese promedio estuvo cercano al 15%. La meta para los países que han logrado un mejor control y sobre todo cuando se asegura el seguimiento de los contactos es que esté por debajo del 10%, que eso va a ser también importante dentro del seguimiento que tengamos en las próximas semanas.